nos habla de que no hay que decir todo y hay que tener la intención de hacer cómplices a nuestros lectores. Y aquí Vargas Llosa nos dice que si bien él lo volvió a utilizar, esto ya existía desde antes en la narrativa. Si lo leyeron se dieron cuenta de eso. Y también el poder de la persuasión, porque si un relato es eficaz, es porque quien lo lee cree en lo que están, en lo que en lo que se está diciendo. Bueno, aquí tienen una fotografía que le dieron a él más o menos como a los que se la tomaron a él más o menos como a los 40 años cuando lo entrevistaron, porque él ganó también el premio Nobel de Literatura, igual que García Márquez. De los cuatro, ellos dos fueron quienes los recibieron. Y al final, y esto quiero que empiecen a pensar desde ahorita, yo les voy a... Este era el objetivo del curso, es la primera vez que ustedes lo están viendo por aquí, pero el objetivo del curso era conocer las estrategias narrativas que utilizaron los escritores del boom latinoamericanos, sus influencias literarias, su biografía y su legado a las letras contemporáneas. Mande. Pero, Ori, discúlpame que te interrumpa ahorita que hay un momento de silencio. Sí. ¿Me podrías volver a ser anfitriona? Disculpa las molestias y que te hayan... No, no, no te preocupes. Entonces, a ver, a ver, Vero, ahí voy. Es que sí está tratando de entrar gente, ¿eh? A ver, ahí voy, tutún. Este por la red nos sacó una... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, Verónica. Gracias, gracias. Más, y aquí te pongo... Hacer anfitrión. Anfitrión. Cambiar anfitrión. Ahí está. Te agradezco muchísimo, gracias. Al contrario de nada. Nadie pido por la interrupción, gracias. No, no te preocupes. Bueno, entonces, este... Lo anterior... Lo anterior entendiendo la literatura como un instrumento que permite conocer la historia de nuestras sociedades. Entonces, al final, yo les voy a pedir que algunos de ustedes, muchos de ustedes, me digan si efectivamente alcanzamos ese cometido, porque, pues, así como un relato es eficaz si el lector está leyendo y cree la historia, yo voy a saber si fui eficaz o no tratándoles de transmitir las claves que nos permiten, entender a este fenómenos, a este fenómenos. Muy bien, pues, demos una revisada muy rápido, porque yo hoy quiero que ustedes tengan más la voz que yo, a Mario Vargas Llosa. A ver, hay que admitir aquí. Y, espérenme, estas cosas de la computadora es lo único que a mí se me... ahí está. Bueno, muy bien. No lo voy a hacer grande, porque les digo que... a ver, pero, ok. Ok. Adelante. ¿Quieres decirnos algo, María de Lourdes? Adelante, por favor. Pensé que iba a haber muchos participantes y que me iba a hacer la primera en la lista. Bueno, una... es una perspectiva personal, porque siento que esto fue así, como si consideramos que... Perdón, María de Lourdes, te voy a interrumpir. Yo quiero que esto lo hagamos al final. Quiero que ahorita empiecen a pensar en esto. Ok. Lo dejamos. Que aprovechemos ahorita para ver rápido lo que les tengo que decir hoy, pero les quise poner esto para que empiecen a pensar si efectivamente alcanzamos el objetivo juntos y con nuestros participantes o no. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Muy bien. Entonces, discúlpenme que no haga... les repito la pantalla grande, pero si no, no puedo estar admitiendo a la gente. Miren, aquí sigue entrando gente. Bueno, entonces, la obra de Vargas Llosa es enorme. Esto, se los digo así, tal cual, es un copy-paste de Wikipedia, en donde es impresionante lo que él ha escrito. Y como muchos de estos escritores, él refiere que no todas, pero gran cantidad de sus obras están inspiradas en su biografía. Pero aquí, a diferencia de otros, también está un poco más ampliado el plazo, porque incluye la vida adulta. Es un escritor que actualmente sigue publicando, que de manera permanente lo pueden ver ustedes en los periódicos. Vamos a revisar un pequeño video en donde él habla de una de sus últimas obras, que se llama El llamado de la tribu, en donde él nos platica cuál ha sido su evolución ideológica vinculada al pensamiento político y social, cómo inició muy cercano a la izquierda con la Revolución Cubana, como todos los demás, y cómo poco a poco sus convicciones ideológicas se apartaron de la izquierda, se fueron, algunos dicen, más a la derecha. Yo no voy a hacer un juicio de valor al respecto, pero él se denomina a sí mismo como un liberal, con todo lo que eso signifique. Bueno, vamos a ver rápido su biografía. Él, desde muy pequeñito, se va a vivir con los abuelos, y con los abuelos vivía muy contento. Era una casa con mucho ruido, con mucha gente, en donde les gustaba el arte, les gustaba la literatura. Ahí vivía con su madre, en Cochabamba, creo que fue donde él se fue. Pero, y luego, pues de pronto veía los carnavales, y ahí empezaba a haber como toda una propuesta estética y lúdica y de fiesta, ¿no? Pero a los 12 años, él regresa a vivir a Lima, Perú, con su padre, a quien él confiesa que le tenía muchísimo miedo. Y entonces, él dice que dejó de ser feliz y se refugió en la literatura. Y así fue como él empieza, a través de la literatura, a estimular su imaginación. A los 15 años, que me pareció sorprendente que tan pequeñito, empezó a ejercer el periodismo. Y ahí conoció los prostíbulos, los bares, la vida disipada. Y entonces esto le dio una perspectiva más amplia de su entorno, porque este mundo no pertenecía al mundo burgués en el que él vivía, ¿no? Él era un agente de clase acomodada. Y entonces ahí conoció otro mundo. Incluso en algún momento le tocó cubrir la nota roja. Y bueno, se encontraba con unas historias terribles en Lima. También trabajó en una biblioteca de un club que se llamaba el Club Bibliotecario, Club Nacional se llamaba el club. Y ahí él fue el bibliotecario. Y entonces ahí nació su amor por la historia. Él tiene también novelas históricas. Ahorita me viene una a la mente, que no me acuerdo de su nombre, que es muy interesante porque cuenta en un capítulo, La vida de Van Gogh, quien el siguiente, el de un activista, que podíamos llamar feminista, pero como del siglo XVIII, ahorita se me olvido. Lo leí hace mucho y en este momento me acaba de regresar. A ver, creo que aquí nos pasaron un mensaje que a lo mejor no están diciendo el nombre, pero lo checamos al ratito. Bueno. Y después, también como los demás, fue un trotamundos, vivió en Nueva York, en París, en Madrid, en Santo Domingo. Fue y vino a su país y siempre vinculado con cuestiones políticas. Cuando había un dictador, agarraba su maletita y se iba. Y si de pronto la democracia se volvía a instaurar, regresaba. En 1958 se va a Madrid con una beca. Y entonces, ahí vámonos a la siguiente. Yo creo que ya puedo ponerlo grande porque ya nadie nos está pidiendo entrar. Entonces, ahí va. Ahora, como yo les dije, él nos habla mucho de dónde empezó, de dónde tomó la materia prima para, uy, no, si se quieren todavía meter, para escribir. Bueno, él le gustaba mucho leer revistas, platicas, sobre todo de dos, una que se llamaba El Peneca y otra que se llama El Bilique, que todavía existen. Pero también, como en su familia la literatura era algo normal, pues también leyó a Salgari, vendió, leyó versos de Gabriela Mistral. Más tarde conoció también a Vallejo, etcétera. Y el teatro, dice que llegaban compañías de teatro a Lima y que pues se plantaban ahí en las plazas públicas, eran compañías de teatro que eran itinerantes y que él verdaderamente se sorprendía, ¿no? Y como les dije, este, el periodismo le permitió moverse por las clases sociales y por los, y por todos los escenarios, ¿no? Y yo todo el tiempo les he hablado, y perdón que ahí no cambié, le puse leer un pedazo y lo dejé, les he hablado de que todos se refieren a que Jean Paul Sartre los influenció mucho, pero no hemos revisado con detenimiento cuál era la propuesta del existencialismo. Entonces, yo les voy a recomendar este pequeño libro que se llama El existencialismo es un humanismo, en donde de una manera muy didáctica y sencilla, el propio Sartre explica qué es el existencialismo. Y pues se los cuento aquí yo muy, muy rápido. Ustedes perdonarán, va a ser de las notas que hice, lo volví a leer para ustedes. Y un poco ordené las ideas de esta manera. Jean Paul Sartre dice que la existencia está antes que la esencia, Es decir, primero existimos. Esa es la primera idea central. La segunda es que Dios no existe. Y entonces, como Dios no existe, los hombres estamos abandonados. Y por otro lado, dice que la única manera de existir es frente al otro. O sea, nuestra existencia se vuelve real, por llamarlo de una manera, cuando tenemos al otro enfrente de nosotros. Pero, él cree en algo más. Ese yo contigo, tú conmigo y todos juntos, hacemos una cosa que se llama intersubjetividad. Y entonces, que en realidad, la naturaleza no existe. La naturaleza humana, perdón. Sino que lo que existe es la intersubjetividad. Porque los hombres, porque somos libres y estamos abandonados, tomamos decisiones todo el tiempo. Y esas decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino que nos afectan a todos. Y ahí estamos generando eso que llaman intersubjetividad. Pero, además, y ahí es donde viene esto, tenemos que ejercer esa libertad de nuestro libre albedrío de una forma responsable. Por eso, además, es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Y, en aquella época, pues, estas propuestas del existencialismo, pues, ya se podrán imaginar ustedes, pues, todo el eco que tuvieron. Y de ahí nace, aunque después todos abandonaron estos postulados, esta responsabilidad que hicieron, sobre todo en el periodismo, y en su faceta como escritores de ensayo, este, de Jean Paul Sartre, y aquí les elegí unos pequeñitos parrafitos para que acabemos de redondear esta idea. Dice, a ver, Dostoyevsky escribe, Si Dios no existiera, todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe. Y, en consecuencia, el hombre está abandonado porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. No encuentra, ante todo, excusas. Si, en efecto, la existencia precede a la esencia, no se podrá jamás explicar, por referencias, a una naturaleza humana dada y fija. Dicho de otro modo, no hay determinismos. El hombre es libre. El hombre es libertad. Y después dice, Porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Entonces, esto viene muy a cuento con Vargas Llosa, porque Vargas Llosa, ya van a ver, porque hice un apartado de su filosofía, él dice que el hombre es su proyecto, y que no hay como encontrar una vocación en la vida y desarrollarla, y que la muerte para él es un accidente, que ojalá el día que se muera lo encuentre escribiendo. Entonces, pues, de alguna manera, yo creo que esta impronta del existencialismo sigue estando en él. Y aquí otro pedacito del libro que yo les recomiendo, porque es una manera muy sencilla de explicar esta filosofía existencialista. Que lo lean. Y aquí dice, vamos a ver, dice, La doctrina que yo les presento es justamente lo opuesto al quietismo, porque declara, solo hay realidad en la acción, y va más lejos todavía, porque agrega, el hombre no es nada más que su proyecto, que es lo que les acabo de decir. No existe más que en la medida en la que se realiza. No es, por tanto, más que el conjunto de sus actos. Nada más que su vida. A mí no me daría más gusto que todos los integrantes de este curso estén discurriendo sus días en eso que quieren ser, en eso que quieren alcanzar. Y, pues, yo creo que con esto les explico muy someramente de qué se trata. Tomen nota. Les repito, el nombre se llama El existencialismo es un humanismo. Bueno, pues, continuamos con nuestro autor. Admitimos aquí a Elizabeth y continuamos. Bueno, ¿cómo, dónde escribe, cómo escribe Vargas Llosa? Escribe a mano, eso me sorprendió mucho, que escribe a mano, en bibliotecas y en cafés. Y, como ya es una figura pública, cuenta que a cada rato lo están interrumpiendo porque, pues, ya lo conocen. Y que, pues, para pedirle autógrafos y, pues, que él no tiene opción más que darle. Otra de las vocaciones que él disfruta mucho es ser profesor de literatura. Recuerden que cuando, recuerdan que cuando Carmen Balsés lo invitó a que se fuera, bueno, a que le permitiera ser su agente literario, él estaba dando clases en King's College, si se acuerdan de eso. Entonces, él menciona que es algo que disfruta muchísimo, que dar clases es algo que disfruta mucho. También dice que la única manera de cambiar el mundo, bueno, no la única, que una de las maneras de cambiar el mundo es escribiendo, porque cuando uno escribe puede cambiar una historia, ¿no? Y que no es, este, gratuito, que en las dictaduras, eso lo han dicho muchos, no solamente él, y como los totalitarismos rusos, este, los, lo primero que prohíben son los libros, porque ahí se presentan alternativas de solución, como les dije en la primera sesión, la literatura, son como los sueños, son posibilidades de resolver. La otra cosa que a él le preocupa mucho son los libros electrónicos. y bueno, algo que se me olvidó comentarles es que él empezó con Carlos Barral, ¿se acuerdan que Carmen Balcells trabajó con Carlos Barral? Ahí vio el contrato que tenía con Vargas Llosa, dijo, esto es terrible, y entonces así fue como ella se convirtió en agente, en agente este, literario. ¿Y por qué le preocupan? Porque dice que cuando uno hace un libro electrónico, lo más importante se convierte en la imagen y que se mete un poco en el mundo del espectáculo y pierde el misticismo de tener el libro entre las manos, de a lo mejor subrayarlo que otros no están de acuerdo porque piensan que es un ¿no? Si yo tomo este libro que vamos a ver ahorita de las olas de Virginia Woolf y lo vuelvo a ver diez años después de que lo leí, puedo ver qué fue lo que yo subrayé, lo que más me conmovió. Entonces, él es le aterra. O sea, por un lado cree que no estamos viviendo la peor etapa de la humanidad porque pues muchas cosas a través de la tecnología se han solucionado, pero por otro lado también la tecnología está banalizando de alguna manera en su opinión a la a la literatura y él menciona y por esto si ya no les quiero contar yo más de su vida porque para eso se pueden ustedes meter y ver este en Wikipedia qué hizo yo lo que les quiero hablar es más de su filosofía o sea de qué piensa él porque es el único que está vivo y que además de que está vivo está totalmente al tanto de lo que está pasando y además todo el tiempo lo está analizando lo está criticando es un lector voraz entonces a mí me parece muy importante lo que nos puede decir de su manera de cómo ve el mundo él menciona en muchos de muchas de sus conferencias y en muchos de sus ensayos a dos escritores que pertenecen a una cosa que es un movimiento que se llama el Dream Team que son un grupo de escritores ingleses contemporáneos que no son vendedores de bestsellers pero que tienen una gran calidad literaria e incluso uno de ellos que se llama Ishiguro han ganado el premio Nobel de literatura yo leí dos libros de dos de estos autores que están vinculados a la presencia de la tecnología y por eso los traigo a cuento porque ese es un tema que a Vargas Llosa le preguntó le preocupa le preocupa mucho el primero de estos libros se llama Clara y el sol y ahí Ishiguro nos habla de la relación entre una niña que está enferma y un robot son unos androides que en este mundo de ficción los este programaron para cuidar niños pero este es un androide el que le toca a Clara que está en una tienda muy preocupado porque él es del modelo 4 y ya salió el modelo 5 y entonces dice chinga nadie me va a querer a mí pero finalmente Clara lo elige y cuida a la niña y entonces ahí se desata yo diría que toda una disertación ética sobre cuál es el papel que esos androides o que los robots y la tecnología tiene en la vida de los seres humanos la otra historia se llama máquinas como yo yo les yo les recomiendo muchísimo ambos libros y aquí es un joven que está recién heredado que se enamora de su vecina y que él hay que admitir y que que se enamora de su vecina y que con el dinero que le dan de la herencia decide comprar también un androide que tú lo puedes programar y entonces este androide se hace digamos que un trío amoroso y empiezan este de nuevo a hacerse cuestionamientos éticos el final es muy inesperado y lo más curioso es que la pareja es quien programa al androide y el androide tiene una escala de valores muy correcta y esa corrección del deber ser se les va a venir en contra no les quiero contar más pero traigo a colación estos dos autores porque de alguna manera cuestionan el sentido de la existencia humana y de su relación con la tecnología les repito los nombres son Ian McIwan y Kazuo Ishiguro que pertenecen a esto que les comento que se llama el Ring Team y que Vargas Llosa lee todo el tiempo bueno pues cómo piensa qué piensa Vargas Llosa qué piensa Vargas Llosa qué es la vida ya vimos un poco qué piensa qué es la literatura él dice lo que les dije hace rato que el mayor privilegio es tener una vocación y desarrollarla y él como les comenté quiere que la muerte sea un accidente que lo encuentre escribiendo leyendo u opinando y otra cosa y que ahora lo vamos a ver en un pequeñito video de tres minutos que le voy a poner que él pone en el llamado de la tribu es que no entiende si ya hay supuestamente una receta de un sistema político y socioeconómico que funcione que tiene según él que es el liberal y que está vinculado a el sistema capitalista pero con la presencia de el estado en los lugares donde no es justo el mercado que es la yo diría que es la social democracia porque ya vimos que el comunismo en su opinión no funcionó porque siguen los gobernantes haciendo cosas en contra de eso y esto lo y esto y este esta este coraje o esta pregunta de la cual no recibe la respuesta lo llevó a estudiar a las primeras propuestas liberales en economía y entonces leyó a Adam Smith y leyó a otros contemporáneos como Karl Popper y entonces escribe este libro que se llama El llamado de la tribu perdón pero como buen escritor y artista que es él dice que la mejor manera de enfrentar el mundo es la creatividad y yo no puedo dar más de acuerdo con él con esa herramienta que tenemos podemos resolver muchos problemas algunas situaciones evidentemente son inexorables y la creatividad no nos va a servir de nada pero para otras yo creo que es una herramienta maravillosa bueno ay Dios si él tuviera que definir al presente lo que les dije es que él dice que no estamos viviendo la peor época si tuviera que definir la experiencia pues dice que no siempre sirve ¿no? por lo que les acabo de decir no se explica por ejemplo el rebote de los nacionalismos en Europa no se explica muchas cosas y la democracia ¿qué es lo que a él más le interesa de la democracia? la defensa de las libertades en todos los órdenes él es un amante de la libertad y ahorita que lo vamos a escuchar lo van a entender cabalmente porque para él es tan importante la libertad y él cree que la propuesta que más defienda la libertad es el liberalismo entonces vamos a escucharlo son nada más como cinco minutitos y esperemos que esta vez no tengamos problemas como el lunes ahí va nada más díganme si voy Mario Vargas Llosa presentó esta mañana en Madrid La llamada de la tribu una autobiografía político-intelectual donde narra su transición ideológica desde su juventud en el Partido Comunista de Perú hasta llegar a ser hoy un gran defensor del liberalismo luego de un proceso de gran entusiasmo por la revolución cubana un proceso que creo vivió mi generación en toda América Latina de una manera muy parecida luego un gran desencanto con la revolución cubana con el socialismo un interregno de mucha confusión e incertidumbre una revalorización de la democracia y finalmente un entusiasmo con la doctrina o las doctrinas vinculadas al liberalismo El premio Nobel narra detalladamente su desencanto con la revolución cubana su ruptura definitiva con el caso Padilla y como durante su estancia en Londres durante el gobierno de Margaret Thatcher comenzó a conocer a los autores que definitivamente lo iniciaron en el liberalismo Ella confesaba que había consultado muchas veces a Hayek que vivía en Londres aunque era austriaco vivía en Londres enseñaba en Londres había declarado muchas veces que el libro más importante que había leído en su vida era La sociedad abierta y sus enemigos de Popper lo que me llevó a leer a Popper fue una experiencia que a mí me deslumbró creo que es el libro que políticamente más me ha marcado en toda mi vida un libro de una enorme digamos erudición y al mismo tiempo un libro asequible porque Popper tenía la idea de que los libros debían ser asequibles y que los autores de los libros por más sabios y eruditos que fueran debían hacer un esfuerzo de claridad lo que a mí me recordaba mucho una célebre frase de Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía del filósofo bueno pues era una idea en la que Popper y Ortega y Gasset coincidían totalmente y esos fueron los años en que yo creo me convertí en un liberal a su vez el autor pretende defender al liberalismo de los ataques de la izquierda y rendir homenaje a los siete autores que le abrieron las puertas al liberalismo Adam Smith Ortega y Gasset Hayek Karl Popper Raymond Aron Isaiah Berlin y Jean-François Rebell He escrito este libro por una parte para defender al liberalismo de las mentiras de las calumnias de las desfiguraciones que se han tejido respecto a esta doctrina que yo creo está visceralmente unida a la idea de la democracia que representa su forma más reformista Tras los recientes casos de censura en España con un rapero condenado a tres años de cárcel la retirada de la obra Presos Políticos de Santiago Sierra de la Feria de Arco y el decomiso de un libro que habla sobre el narcotráfico en Galicia Mario Vargas Llosa defendió la libertad en las artes La cultura debe manifestarse con toda libertad aunque nos guste o no nos guste el cuadro de ese señor no era un cuadro era una estupidez era una provocación pero no había que prohibirlo pero que locura prohibirlo le han dado un prestigio extraordinario algo que no merecía tener semejante prestigio ni muchísimo menos porque era una pura y simple provocación y había que dejar que estuviera ahí presente y ese libro yo no lo he leído pero desde luego que yo estoy contra la prohibición de todos los libros yo creo que los libros deben salir y deben y si son provocaciones de talento en buena hora en buena hora van a a mostrarnos que el mundo es mucho más complejo de lo que creíamos entonces no debe haber censura ese es un principio liberal básico debe abrirse la puerta de una manera tolerante a todas las manifestaciones del arte Mario Vargas Llosa presentará en México la llamada de la tribu en Líder de Tlaxcara para Canal 22 ya escucharon aquí cuál ha sido el recorrido político ideológico de Vargas Llosa algunos estarán de acuerdo con él otros no pero en lo que yo sí me atrevo a coincidir sin hacer un juicio de valores en la defensa de las libertades yo creo que esto es algo que en la vida contemporánea que estamos inmersos en la modernidad que pudimos revisar sus signos es algo muy importante y no lo tenía programado porque todavía tenemos que revisar los textos que les dejé pero creo que sí me gustaría escucharlos a ustedes un poco respecto a qué opinan de esta posición si les parece conservadora él ha sido calificado y adjetivado así por muchos y lo denostan de alguna manera no sé ustedes si alguien quisiera dar su opinión adelante marcelo si me escuchan y si te escuchamos buenas tardes perdón mi español voy a intentar hacer claro he visto el vídeo de vargaslota bueno a mí me gusta mucho vargaslota como escritor pero como persona no tanto he intentado toda mi vida de lector pues considerar vargaslota en dos dimensiones la dimensión de escritor que es muy bueno y sobre todo por dos dos libros suyos la ciudad de los perros creo que así es español no y las conversaciones en la catedral bueno son dos monumentos literarios y tiene otras obras no no tan buenas una o dos desde mi punto de vista muy malas incluso pero en general vargaslota es muy muy bueno escritor los mejores que america que la latina ha producido en el siglo XX su postura como persona que tiene los derechos de tener opinión por supuesto sobretudo su percurso político yo creo que está muy lejos de ser un ejemplo de ética de lo que sea de lo que sea por supuesto todos defendemos que la tolerancia y el derecho de los otros a pensar y a criticar la censura todo eso pero vargaslota desde mi punto de vista ha ido más lejos y creo que confunda un poco las cosas sobretodo uno puede criticar la censura sin ser un defensor del liberalismo sobretodo de cañas como lo hace y yo no me ha habido por ejemplo hace unos cuerdos siete u otros diez años y yo estaba en España como que Dios que está en España como es nuestro vecino de Portugal y leí en una entrevista en un periódico estaban entrevistando Vargas Lota y él le preguntaban ¿Pues se dice por ahí que usted va a crear o fundar un nuevo partido político para para... no, 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 no es que no tengo esta idea y la verdad es que tres, cuatro meses después Vargas Llosa creó en España un partido político y bueno, ya voy terminando para no estar a la gente y a sus compañeros hace dos, tres meses más o menos Vargas Llosa manifestó publicamente su apoyo a Bolsonaro en Brasil y llamó a Lula de criminal cuando en Brasil Lula estuvo en la cárcel pero al final no fue condenado por nada yo creo que Vargas Llosa tiene estas dos dimensiones como escritor es muy bueno como persona pero muy lejos de ser un ejemplo para, por lo menos para mí aunque respete, por supuesto y a Vargas Llosa y ya perdónenme no Marcelo todo lo contrario todo lo contrario este la idea de disentir solamente enriquece y él ha sido un personaje que ha tenido reacción bueno que ha cautivado opiniones a favor de lo que él piensa y otros detractores muy fuertes y yo creo que es absolutamente respetable los unos y los otros pero como tú dices aquí lo que estamos tratando de rescatar es el valor de su creación literaria pero detrás de eso siempre hay un hombre que con el cual uno puede estar de acuerdo en sus acciones o no por ahí tenemos a dos personas más vamos a vamos a darles un poco espacio y si no terminamos pues ni modo lo que teníamos hoy pero yo quiero escucharlos Roberto adelante por favor gracias buenas tardes bueno mi mi comentario es en el sentido de que pues los escritores como cualquier otro exponente del arte o persona común y corriente profesionista estudiante lo que hagamos en la vida pues tenemos pues derecho a a tener una una postura ante la misma verdad ante las cosas yo sí disfruto mucho he disfrutado mucho algunas obras de Vargas Llosa algunas no no tanto pero en general me parece me parece muy buen escritor por supuesto desde mi perspectiva aunque de los cuatro creo que es el que menos me agrada y bueno para para tratar de ser concreto es respetable su postura política yo tampoco la comparto para nada por supuesto digamos que estoy muy lejano de lo que él piensa como 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 pues una figura pública pero finalmente se le respeta como creo que todos debemos hacer todos tenemos derechos a expresarnos y aunque yo no comparto nada de lo que él propone pues sí lo respeto es tiene derecho a decirlo ya por último es este es un pequeño comentario tangencial de las libertades de cómo el liberalismo y por ejemplo ahora en Europa que está envuelta en una situación compleja es muy compleja que no es el lugar ni el tema pero están envueltos en guerra y como muchos países están defendiendo y tienen una postura en esa guerra según ellos defendiendo la libertad y bueno ahí con esto termino como en esa aras de defender la libertad han llegado al extremo de censurar los medios y censurar escritores de origen ruso de Tolstoy digamos los Tobias que por no por no ir más lejos imagínate sí censurar a los a los deportistas rusos en los los tenistas etcétera que muchos etcétera se me hace una de que sí es un gran tema para para muchas cosas cada quien lo determinara pero sí es una de las inconveniencias que a veces caemos nosotros sí pero así es parte de nuestra naturaleza humana que pues por eso es maravilloso por la por la diversidad gracias ese es mi comentario al contrario Roberto y aquí finalmente lo que me agrada es que más allá de las inclinaciones políticas de este escritor se reconozca el valor literario de lo que escribe que al final pues es lo que más nos importa y ahora pues vamos a irnos ahora sí a cartas de un joven escritor en donde y bueno yo les recomiendo también que lo lean y a mí sí me parece muy eficaz como diría él como de esta manera artificiosa que supuestamente un joven está escribiendo unas cartas le da consejos y lo primero es lo que yo les he dicho desde el principio que cuando uno quiere hacer literatura tiene que generar una realidad soberana y que esa realidad se tiene que separar del autor es decir una vez que el libro cobra vida pues ya está separada de quien la hirió de quien la imaginó y para eso es muy importante elegir las palabras correctas porque tenemos que ser persuasivos porque nos tienen que creer lo que nosotros estamos contando por eso él dice que el estilo tiene que ser eficaz y también en esto estoy haciendo un resumen de las dos que les pedí que por favor le dieran porque yo entiendo que no todo el mundo tiene el tiempo de leerlos él dice él dice que se puede escribir correctamente conforme a los cánones y no ser exitoso o escribir afuera de los cánones de la gramática de la sintaxis y sí ser muy persuasivo y sí crear un mundo soberano que tenga verosimilitud que se crea la historia que se está contando y aquí él dice dos ejemplos por ejemplo Cervantes Dickens García Márquez si mal no recuerdo escribían totalmente con los cánones y fueron absolutamente eficaces pero Joyce no como lo vimos Cortázar como nos los platicó la profesora Aranzazú tampoco ellos estaban afuera del camino entonces evidentemente que hay que hacer una integración y que también lo dice no me acuerdo si en este capítulo o en el otro que hay que tener una integración entre la forma y el fondo pero al final lo más importante es encontrar las palabras correctas para contar una historia y también es escribir claro y escribir fluido la única manera en la que puede ser verosímil o que un texto pueda ser exitoso porque atrapamos a los lectores y porque creen lo que les estamos contando es que haya una coherencia interna en ese mundo que nosotros inventamos que ese mundo sea coherente que sea creíble y si eso lo logramos entonces dice Vargas Llosa va a ser eficaz y yo sí creo que en esto él es muy eficaz explicándonos valga la redundancia cómo se debe describir y yo elegí y yo elegí esto porque la idea es que podamos a los que les interese o a otras personas que se quieran meter ver la posibilidad de hacer un taller de creación literaria y pues obviamente que vamos a tener que leer este libro y va a ser muy diferente que este curso porque va a necesitar pues de la lectura de ustedes de la revisión de sus textos etcétera ahora el estilo también el estilo tiene que ver y ahí lo leyeron con es una manera de adelante este María de Lourdes gracias gracias maestra muchísimas gracias pasó por esta posibilidad de hacer un taller ya de producción literaria y desde luego de pronto digo bueno una cosa es esta muy interesante exploración de estos autores y así como decía de pronto se me ocurre que fueran sesiones más espaciadas entre una y otra justamente para poder agotar las lecturas y luego los ejercicios escritos que se van a que implicaría hacer un taller de este perfil entonces levanté la mano pero quizás fue muy impulsivo no no te preocupes no estoy totalmente de acuerdo porque además la idea es que se revisen que se revise su trabajo y que podamos ver en pantalla este cuáles son las sugerencias este si estamos viendo cacofonías y es mejor decir bueno no sé hay que hay que tendríamos que hacerlo como tú dices para que puedan leer para que al principio de la clase hay una parte teórica y después ya la propia revisión de sus textos en donde unos vamos a ver vamos a aprender corrigiéndonos a los otros pero bueno regresemos gracias por este comentario María y vamos a continuar entonces él por ejemplo decía a ver a mí Alejo Carpentier la parte que no es narrativa o sea que no son que no tiene que ver con que me están contando una historia se me hace terriblemente pesado leer Alejo Carpentier porque está este lleno de de academicismos y de y de disertaciones este que te llevan a otro lado que que no te permiten a lo mejor continuar con una historia maravillosa y deliciosa como la del reino de este mundo ¿no? pero si pienso por ejemplo en Borges pues ninguna palabra falta decía él ¿no? y ninguna este sobra aquí yo les puse una metáfora que se me hace bellísima y otra vez les voy a llamar la voz dice nadie lo vio desembarcar en la unánime noche se me hace o sea no sé no quiero decir que se me hace este quiero que y ahora sí yo voy a decir le voy a le voy a pedir la voz a alguno de ustedes a ver Victoria García ¿qué te parece esto? ¿qué entiendes en esta metáfora? nadie lo vio desembarcar en la unánime noche esto es un estilo o sea ¿qué estilo tenía Borges? el estilo de metáforas poderosísimas en donde encontró las palabras para contar esa historia que es lo que nos dice Vargas Llosa porque ninguna palabra falta y ninguna palabra sobra esta frase pequeñita esta metáfora bellísima nos dice muchas cosas te escucho Victoria pues a mí lo que me da a imaginar es justamente eso que hay veces en donde pasamos inadvertidos somos invisibles y pues por eso nadie lo ve desembarcar en un espacio en donde pues todo todo es al parecer igual para todos unánime noche me da la idea como de esa situación en donde todos tienen una misma visión pero aún así a pesar de que en la noche pues todo es oscuro pues no sé nadie lo ve a pesar de eso ¿no? no se ven muchos pero aún a él nadie lo ve y también no sé si te hizo pensar un poco que hay cosas que son de todos ¿no? Exactamente la luna es de todos la noche es de todos el mar es de todos sentimientos son de todos o decirla unánime noche no es lo mismo que decir la noche ¿estás de acuerdo? y son y son unas escasas palabras que nos evocan muchas cosas ¿no? Entonces eso es tener un estilo aquí Borges tiene un estilo y lo están viendo en esta pequeñísima frase alguien más que me diga que le dice la bueno yo yo voy a tener que porque hoy es la última vez entonces vamos a oír a Norma Domínguez Norma nos escuchas creo que no a ver Judith Teresita bueno a ver Ángel adelante bueno buenas tardes buenas tardes pues a mí lo que me lo que me mueve ahí es que dice nadie lo vio desembarcar en la unánime noche yo lo veo así desde la metáfora de que nadie cuando tú llegas en un barco desembarcar quiere decir llegar entonces al menos yo así lo veo como llegar como un nacimiento como un protagonista de una nueva historia y de la noche para todos quiere decir que nadie lo vio desembarcar en la unánime noche o sea que a pesar de que toda la noche la noche es de todos a todos nos ocurren cosas distintas en las noches hay quien va a trabajar hay quien sueña bueno quien duerme plácidamente hay quien sueña o sea la noche a pesar de que es de todos para nosotros o es desembarcar o es atrapar o lo que o lo que pueda ser la noche entonces eso es es como la inmensidad de posibilidades que nos puede pasar en la noche a pesar de que la noche sea de todos exacto gracias muy linda tu interpretación a ver María te escuchamos me voy a mover en el terreno de la literatura y es que hace dos minutos hablábamos de Alejo Carpentier y él comienza o el epígrafe de un cuento suyo que se llama semejante a la noche comienza y avanzaba semejante a la noche haciéndose eco aquí puedo estar mal creo que a la odisea entonces como que es esto de lo que se ha hablado todos los grandes autores van sobre los hombros de otros grandes autores y entonces logran algo distinto pero queda así como en el eco de lo que escriben o en lo que lo escriben hay el eco de lo que se ha dicho pero lo están diciendo de otra forma y por eso es el estilo ¿sabes cómo se llama eso? se llama intertextualidad así se llama en literatura es decir es levantar una obra artística inspirada o relacionada con otra ¿no? eso es la intertextualidad es una nueva obra de arte que nace de una obra de arte anterior o de otra obra de arte un libro que nace de una pintura pero al describir esa pintura o al estar haciendo una nueva obra de arte eso es la intertextualidad gracias 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 por tu comentario Auri adelante por favor hola buenas tardes hola pues mira para mí esta frase de Borges también yo la podría interpretar como la literatura misma en el sentido de que quien llega a desembarcar es que llega al final de un texto al desenlace de una trama al fin de una historia podemos llegar a distintos finales o desenlaces aunque la unanimidad de la noche aunque tengamos elementos comunes aunque el autor nos dé elementos o pistas que nos da a todos que son para mí sería hay como una unanimidad de elementos pero cada quien puede reinterpretar la obra como lo hemos visto en otros momentos en este curso y eso para mí significaría también esta frase es decir lo sorpresivo de llegar a puerto ok pues miren esta se está cumpliendo lo que nos dicen con el dato escondido que a lo mejor uno escribe también parte de la uno escribe también parte de la historia y aquí cada quien pensó algo distinto y bueno entonces ahora vamos a ver lo del dato escondido que dice permíteme déjenme ver una cosa rápido que creo que se nos olvidó sí les quiero leer aquí algo que tiene que ver con estas primeras partes que revisamos en el propio texto entonces vamos a empezar con esta que señalé aquí que dice lo siguiente jamás en Borges jamás tenemos esa sensación de dicotomía entre lo contado y las palabras que lo cuentan en los relatos de Borges las novelas de Faulkner o las historias de Isaac el estilo de estos autores muy diferentes entre sí nos persuade porque en ellos las palabras los personajes y cosas constituyen una unidad irrompible algo que no concebimos siquiera que pudiera disociarse a esta perfecta integración entre fondo y forma aludo cuando hablo de ese atributo de necesidad que tiene una escritura creativa es decir los estilos deben de tener esta necesidad como nos lo está explicando aquí otra cosa que nos dice es que aunque me parece que con lo anterior lo que lo he dicho todo lo que sé sobre el estilo en vista de estas perentorias exigencias de consejos prácticos de su carta le doy este ya que no puede ser un novelista sin tener un estilo coherente innecesario y usted quiere serlo si usted quiere serlo busque y encuentre su estilo lea muchísimo es un lugar común pero pues es absolutamente cierto para leer para escribir hay que leer y hay que tener un estilo propio los que leyeron esto se dieron cuenta que él dice que es ridículo y que bueno no ridículo que no funciona cuando quieren por ejemplo imitar las metáforas de Borges entonces el gran reto del escritor es forjar su propio estilo y aquí vámonos a lo último que esto de encontrar las palabras justas y dice la palabra justa era aquella única que podía expresar cabalmente la idea la obligación del escritor era encontrarla como sabía cuando la había encontrado se se lo decía el oído la palabra era justa cuando sonaba bien aquel ajuste perfecto entre forma y fondo entre la palabra y la idea se traducía en armonía musical yo estoy convencida que la literatura y no solo yo tiene un ritmo tiene una cadencia cuando uno lee un texto en voz alta se da cuenta si funciona o no porque si se escucha bien si tiene un ritmo si de pronto hay algunas cacofonías que en vez de que se oiga mal dos veces acapar una palabra en sion aporta pues entonces funciona para eso están las aliteraciones y las figuras retóricas que si se recuerdan vimos en la primera en la primera clase en la maestría del carpintero de palabras como decía García Márquez es saber elegir las palabras correctas pero además tener un estilo pero además que se escuche bien y que tenga música el relato entonces como ustedes se dan cuenta escribir no tiene absolutamente nada de sencillo y bueno Hemingway que también aquí nos dijeron que ya existía en la literatura clásica nos habla de permítanme un segundo por favor disculpenme Hemingway nos hablaba nos hablaba del dato del dato escondido y qué es eso del dato escondido lo primero que nos dice es que tienen que ser silencios significativos y dice que un relato de él por ejemplo el protagonista se ahorca y nunca sabemos por qué se ahorca en otro que yo leí hace poco en una maestría que terminé no hace mucho que se llama La fiesta de Hemingway uno nunca uno nunca sabe por qué el uno de los personajes está enamorado de una mujer pero nunca nunca se consume ese amor desde el punto de vista físico entonces tú te empiezas a hacer historias y dices bueno pues seguramente es homosexual pero después te das cuenta que no es homosexual y al final pues tú concluyes que es impotente entonces esa es significativo porque por un lado ves que efectivamente ama a una mujer pero por otro lado nunca le expresa físicamente ese amor entonces tiene que ser que esa ausencia de ese dato estimule la curiosidad la expectativa y la fantasía del lector porque entonces no sirve de nada estar escondiendo cosas y también pueden haber silencios explícitos que al principio no te lo dicen pero te van dando pistas tú te vas imaginando y al final si te dicen eso que no te querían decir pero todo el tiempo tú estás pensando será por esto será por aquello y vamos a leer qué es lo que nos dice él sobre esto el dato escondido cómo sabía cuándo la había encontrado ah no no esto ya se los leí perdónenme aquí me equivoqué vamos a ver si es el número este que aquí tengo mis notas bueno otra cosa de lo que él habla mucho nos vamos a pasar lo de los datos escondidos porque ya se me perdió a ver déjeme ver si me encuentro ah bueno sí es esto que como les comenté esto esta técnica ya existía pero Hemingway lo que hizo fue refinarla y como él nos lo comenta aquí dice lo que los modernos han hecho en la mayoría de los casos es pulir refinar o experimentar con nuevas posibilidades implícitas como en unos sistemas de narrar que surgieron a menudo en las más antiguas manifestaciones escritas de la de la ficción ¿no? y otra cosa que nos dice aquí muy importante es que cuando uno escribe tienes que tener muy acotado qué es lo que vas a escribir porque una historia lleva a otra y otra historia lleva a otra como otro capítulo de aquí que se llama las muñequitas la caja china o las muñequitas rusas que hay una historia dentro de otra y otra y otra y otra como las mini una noche entonces cuando yo empecé por ejemplo a hacerles este curso pues yo les pude hablar de muchísimas cosas más pero era muy importante identificar cuáles eran los asuntos que teníamos que revisar juntos para que pudiéramos entender el boom latinoamericano lo mismo pasa con la narrativa ¿no? hay que saber de aquí a aquí vamos a contar un pedacito de la de realidad vamos a describir un universo total pero acotado eso es muy importante y aquí ahora sí les voy a leer esto que dice está hablando de lo que es una descripción ¿no? si uno describe un lápiz pues se puede decir hasta que plantaron una semilla para que creciera un árbol y después la madera todo eso está vinculado a la descripción de un lápiz si queremos ser exhaustivos en describir qué es un lápiz entonces él se pregunta ¿hasta dónde se debe de llegar? ¿no? qué elementos debía de incluir aquella descripción para ser realista se preguntaba el tamaño el color el contenido las inscripciones los materiales de que esta envoltura consta desde luego sería eso suficiente en un sentido totalizador de ninguna manera haría falta también para no dejar ningún dato importante fuera que la descripción incluyera ay perdón pero está entrando incluyera un inucioso informe sobre los procesos industriales de la confección entonces lo que yo les quiero decir aquí es que así como podemos esconder datos podemos describir y contar pero también hay que saber hasta dónde describimos hay que hacer una economía de lenguaje hasta dónde vamos a utilizar los adjetivos o no vamos a utilizar los silencios explícitos o mejor nos vamos a ir por los silencios significativos ¿no? bueno ahora hasta aquí llegaríamos con esta revisión un poco de de toda la producción intelectual que ha tenido este portento de escritor que es Vargas Llosa revisamos un poco su parte este su ideología política revisamos parte de su narrativa pero como hoy es nuestra última clase y yo comencé a decirles que ahora se habla de un nuevo boom latinoamericano vamos a platicar muy poquitito de eso y vamos a empezar con bueno les voy a contar un poquito quienes dicen que es un boom femenino ¿no? y yo les comenzaría por decir y seguro todos piensan igual que yo espero la literatura es o no es literatura punto no importa si la escribió un hombre o una mujer o es o no ¿por qué le dicen boom nuevo boom? porque hay un grupo de sobre todo escritoras que nacieron en la década de los ochentas y a lo mejor finales de los setentas que están escribiendo y que igual que los de un latinoamericano están siendo traducidas a muchos este a muchos idiomas entre ellas por ejemplo está Valeria Luiselli este libro también se los recomiendo yo lo leí también hace muy poco que se llama los niños perdidos ella dice que el realismo mágico está muerto y ella junto con otras de países como Ecuador como Argentina como la propia Samantha Schoel que si recuerdan la revisamos este la revisamos al principio bueno no creo que hace como dos clases están siendo dominadas nominadas a premios tan importantes como el Booker o la propia este Daniela no Daniela perdón Valeria Luiselli ya se ganó el American Book Award y Samantha Schoel ha estado en los finalistas del Booker entonces algo están haciendo para que se conviertan como nosotros autores en fenómenos de venta y que tengan muchas este traducciones aquí tenemos por ejemplo además de tenemos además de Valeria les puedo decir a otra escritora que también es muy joven que se llama Fernanda Melchor ella también estuvo dominada al al Booker y ella escribió un libro que se llama Temporada de Temporada de Huracanes ¿qué es el común denominador? algunas son de Ecuador otras son de México son de Argentina de Uruguay por ejemplo hay una que se llama ¿cómo se llama esta mujer? ahorita se me olvidó se ganó el premio el premio Sor Juan Inés de la Cruz en la fil de Guadalajara ¿qué? ¿por qué dice Daniela Valeria Luiselli que el realismo mágico está muerto? porque si recuerdan Samantha decía que para ay perdón que Samantha Schroeblin decía que para hablar de cosas terribles no había más que contar historias que se suceden ay Dios que se suceden al interior de las familias todas estas todas las que están siendo muy vendidas y traducidas hablan de temas que otros no se atreven a hablar como se acuerdan esa niña que comía que comía este pájaros hablan de la pornografía infantil hablan de la de la de la violencia hablan del terror social este hablan un poco del terror de lo cotidiano casi todas todas estas que miren aquí las escribí las escribí un poquito no tenemos en México a Brenda Lozano este que escribió libros como todo o nada en Ecuador a México a Mónica Ojeda que se llama Mandíbula pero todas hablan de cosas como horrorosas como el incesto como la maldad como los sentimientos que tenemos los seres humanos que no son este que no son agradables hablan de la violencia de género de lo terrible que podemos ser siendo racistas en América Latina Valeria ahorita vamos a ver habla de los terrores que sufren los niños cuando están pasando la la frontera en fin entonces estamos hablando de hay otra que se llama este que se llama Mariana Enrique yo ya sinceramente no la he leído y se llama Las cosas que perdimos en el fuego una de sus de sus novelas y su última novela que también estuvo otra vez muy cercana a punto de ganar el Booker se llama Los peligros de fumar en la cama entonces de nuevo pertenecen a una generación igual que los del boom están teniendo muchas traducciones y han empezado a tener premios de reconocimiento internacional de sus obras e incluso premios que dan los países de lengua inglesa a libros escritos en español por eso hablan de un segundo boom latinoamericano que está liderado por mujeres a ellas no les gusta muchas que les llamen así porque ya el que las comparen con un grupo ellos dicen que pues fue un poco el boom machista que no se trata de reconocer el trabajo de las mujeres que efectivamente tienen muchos más espacios sino que simplemente quieren que se les reconozca como que ellas están haciendo buena literatura a ver otra vez me gustaría antes de que si nos da tiempo revisemos un poquito el trabajo de ellos qué opinan de esto atrévanse que es o hablan hoy o callan para siempre que quién sabe si nos volvamos a ver y yo por eso hoy estoy triste por favor quién dice yo a ver vamos a esperar María Luz a ver si alguien más quiere hablar anímense chicos no no por favor conteste no 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 alguien que quiera hablar hoy bueno te escucho entonces este María breve si efectivamente es una posición ética muy plausible no sé no sé plausible pero muy muy positiva es decir bueno esto no se trata de género se trata de que somos escritoras y somos buenas bueno déjenme ver cómo vamos de tiempo híjole ya se nos está acabando bueno vamos solamente a revisar muy rápido el trabajo de 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 Daniela vamos a verme tantito ahora porque no quiere moverse esto perdónenme ahí está bueno aquí pueden ver ella miren mejor vamos a escuchar rápido porque yo creo que yo quiero ahorita que me digan lo del vamos a escuchar a ellas dos yo tenía planeado ver a más pero nos va a tiempo fíjense lo que dicen esta es la de la izquierda la de negro es Samantha Shuevling que ya la revisamos que es argentina y la otra es este Valeria Luisel escúchenlas es es bien poquito es muy interesante oírlas dialogar podría sonar como un gran cliché pero realmente no lo es y es es algo que a mí me dijo alguna vez un escritor y me ha servido siempre de directriz y es no perder nunca la libertad con la que se escribe la libertad que quizás si sientes de manera más fácil y más natural cuando eres un escritor joven quizás cuando estás escribiendo un primer libro y ni siquiera crees que se va a publicar entonces pues lo escribes con una libertad absoluta puedes decir lo que sea buscar lo que sea no importa y creo que no perder esa libertad es 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 lo único que sigue siendo interesante y valiosa la labor que hacemos absolutamente creo que una de las cosas que más atenta contra esa libertad son las propias pretensiones que uno tiene cuando escribe o sea parece que por ejemplo para mí es muy importante saber de qué va a ir el trabajo y durante mucho tiempo pensé que ese saber tenía que ver con lo argumental saber exactamente qué es lo que va a pasar en cada momento y no es así en realidad ese saber es casi como tener muy claro como una sensación una pulsión particular sí pero tiene que ver con algo sentimental a este estado anímico quiero llegar y para mí eso es lo único que no es canjeable por nada más sí no es renunciable pero cuando vos entendés que todo lo demás sí puede ser canjeable las oportunidades o sea es la libertad de verdad de agarrar un texto tirarlo a la basura y usarlo solo como una mera influencia de lo que vas a escribir hoy ¿no? y eso da muchísima libertad muchísima libertad y además también porque si no uno se ata demasiado a ese lugar al que quiere llegar y atado a ese lugar deja de escribir el libro que podría escribir que es el que es de verdad auténtico ¿no? al final son las propias limitaciones tuyas y que le impones al libro lo que te obliga a hacer otros recorridos para llegar a ese lugar ¿no? y ahí es donde descubrís cosas nuevas si estás pensando en lo que ya descubriste ¿para qué haces el recorrido? sí eso lo hemos hablado alguna vez tú y yo ¿no? este la la absoluta inutilidad de de escribir si sabes a dónde vas a acabar exactamente o sea la aburrición que implica el pedio que que implica saber cómo va a terminar la historia a dónde vas a llegar creo que también ahí hay una este como una defensa necesaria de la libertad es decir este tirar tirarte como 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 dices ¿no? teniendo algún teniendo un pulso yo diría como ciertas intuiciones este sobre lo que vas a explorar pero pero también sabiendo que no puedes controlar tampoco lo que lo que sucede ¿no? claro porque al final cuando yo creo por lo menos mi medida como escritor mi medida me refiero a cuando tratas de escuchar el texto en en el ritmo en el tono tratar de de entender lo que entiende el lector ¿no? ponerte en ese lugar del lector yo creo que uno hace eso porque uno como lector cuando lee está todo el tiempo descubriendo y buscando cosas nuevas o sea para mí la literatura es siempre un recorrido con la promesa de que se va a aprender algo nuevo que es vital como algo que de verdad va a sacudirte puede ser algo un detalle muy pequeño pero va a haber una suerte de revelación que en algún punto te cambia si uno como escritor no siente eso latiendo al otro lado de la oración al final de la oración o sea no es por lo menos mi medida para poder saber si paso a paso el lector me está siguiendo entonces necesito eso también cuando escribo no solo cuando leo el otro día leía y se me va a olvidar de donde viene la cita si no me equivoco es Mayakovsky que decía que la buena literatura como las grandes amistades surgen o decir la experiencia de la buena literatura como las grandes amistades surgen de la revelación de un secreto no un secreto necesariamente digamos pensado como algo oscuro que se revela sino como como una como una pasión que de pronto se contagia o que se comparte y creo que creo que hay mucho de lo que estás diciendo también en esa idea bueno pues con esto escuchando a dos de las principales representantes de esto que llaman en un latinoamericano el nuevo un latinoamericano que a ellas no les gusta que las denominen así yo terminaría el curso y si les voy a pedir que me contesten lo que les pide lo que le solicite al principio porque para mí es muy importante pues vuelvo a leer que el objetivo era conocer las estrategias narrativas que utilizaron los escritores del boom latinoamericano sus influencias literarias sus biografías y su legado y su legado a las letras contemporáneas lo anterior entendido la literatura como un instrumento que permite conocer la historia de nuestra sociedad voy a volver a compartir la pantalla voy a poner en esa diapositiva para que puedan tenerlo a la mano y yo sí les pido que compartan conmigo ojalá el Espacio Cultural San Lázaro me invite a seguir participando y en cuyo caso me encantaría volverlos volverme a encontrar con ustedes aquí y pues no me queda más que darle las gracias a todos por su asistencia por su tiempo y por haberme dado la oportunidad de guiar este recorrido de mi parte les puedo decir que puse lo mejor de mí detrás de esto hay muchas horas de trabajo de lectura y también de tratar de identificar a las gentes que nos pudieran ayudar a entender esto a estos cuatro escritores y a sus narrativas Enrique te escucho con mucho gusto Hola maestra Corina qué alegría saludarle este bueno primero que nada respondiendo a la pregunta me parece que este curso fue lo más completo que pudo haber sido a pesar de que fueron muy breves las sesiones ahora 10 sesiones me parece que no que no fueron suficientes me hubiera gustado que fueran 100 pero creo que el curso cumplió por completo con lo que con el objetivo tal cual cuando nos llegó la invitación era un curso para entender el boom latinoamericano para darle un giro quizá porque muchos de nosotros a mí me pasó pues pensábamos que incluso era un estilo literario relacionado meramente al realismo mágico y entender que el boom latinoamericano pues también fue una parte relacionada con la mercadotecnia de aquel entonces pues a mí me sirvió muchísimo porque también te ayuda a entender mucho de las corrientes que suceden y hasta la fecha pues nos damos cuenta que muchos de los escritores incluso cuando vino no recuerdo el nombre de la invitada pero cuando nos hablaba del proceso editorial pues te das cuenta que te das cuenta de que también el éxito de los escritores pues depende en gran medida de la publicidad o del conocimiento que tenga la población de ellos algo muy curioso que me pasó ahorita con el nuevo boom latinoamericano que también me parece extraordinario este nuevo término que usted nos comparte maestra es que de repente son pocos los escritores creo yo que se han sentido realmente afines a no salvo los cuatro escritores que vimos ahorita que dijeron ah sí yo sí soy de parte del boom latinoamericano pero escuchar ahorita que las escritoras nuevas no se consideran parte de el nuevo boom a pesar de que es como el término que se le da por los críticos o no sé por quién me recuerdo mucho la literatura de la onda que nombra Margot Glantz y que también dentro de la literatura de la onda estos exponentes que se dice que hacen la literatura dicen no pues es que no o sea yo no me considero parte de ese término que utiliza la escritora Margot Glantz y algo muy curioso pues también me pasó ahorita con al escuchar que las escritoras pues tampoco se consideran parte del nuevo boom latinoamericano creo que no sé también es parte de la rebeldía no pertenecer o no pertenecer a una corriente pues al final tampoco les pertenece a los escritores mismos así como cuando sus textos son escritos y los lee alguien más pues ya le pertenecen a esa otra persona creo que también es parte de los escritores dar un regalo cuando terminan su obra al final esa obra termina siendo un regalo y donde la cataloguen o la crítica que se haga después pues ya no corresponde de ellos es meramente entonces pues bueno solo ese era mi comentario y muchísimas gracias maestra fue un honor estar aquí y también a todos mis compañeros gracias gracias a ti porque para mí tus palabras son son muy importantes mucho entonces este gracias y me alegra que que hayamos podido aprender juntos créeme que yo también aprendí mucho este preparando preparando el curso tuve nuevos hallazgos y pues como como les decía hace rato ¿no? un tema que te lleva otro y el logo otro y el otro y fue muy difícil tratar de acotar y de saber qué era lo importante ¿no? pero te lo agradezco este y y ojalá que volvamos a coincidir Enrique mucho gusto Lo mismo espero maestra gracias Alguien más por favor Yo A mí me pareció bastante extraordinario el curso aprendí muchas cosas que no sabía pero sobre todo me llamó mucho la atención el liderazgo que ejerció Vargas Llosa en este grupo todos fueron buenos pero me parece que es el más político y abrió de alguna manera el caos para nuevos autores y y bueno también me hizo entender cómo vivimos en nuestra sociedad yo ya soy un un adulto pues maduro pero me acuerdo de lo que ellos dicen ahora con los escritos cuando yo tenía 20 años cuando yo tenía 40 años entonces ahora veo que en retrospectiva mi propia experiencia la experiencia cotidiana se refleja en nuestros escritos he aprendido pues cómo era mi sociedad cuando yo tenía 20 años gracias a estos escritos a estos a estos libros es una cosa extraordinaria y en relación con con las nuevas autoras me parece pertinente establecer una relación con la filosofía y el idealismo de Hegel dice que la idea y la existencia real hay un punto en el momento de la reflexión de que se se conecta ¿no? y una de esas escritoras decía creo que decía bien pues no es todo técnica sino que tienes que tener sentimiento y el momento mismo que se conecta detrás de las letras del sentimiento en ese momento la hace la explosión porque y esta explosión tiene que trasladarse al lector es el momento tal vez en que el lector este o se siente embargado por la emoción en letras de la propia es una cosa muy interesante Amado Nervo en alguna de sus estrofas decía me dicen que escuchaste mis versos me dicen que de labios de un amigo que lo recita bien esos versos los escribí llorando que raro que al oírlos lloraste y así magia ¿no? que magia eso es la literatura así esquemáticamente explico lo que yo tanto que aprendí en estas en estas lecciones muchas gracias maestra muy amada al contrario muchas gracias este por por tu asistencia por tu participación se ve que eres una gente que sabe de literatura y que lees y que hayas tenido este pues la la cortesía de haberme dado la oportunidad de de aprender cosas juntos muchísimas gracias eh Lucía encantada de escucharte muchas gracias me escuchó si te oyes te oyes perfectamente muchas gracias eh bien eh yo realmente eh como como referencia a la literatura de en cada época desde desde que se conoce eh ha sido una especie de termómetro de de referencia de del contexto histórico de cada época y de cada y de las circunstancias de cada autor entonces eh para mí fue muy muy interesante el el descubrir cómo se refleja en este grupo particularmente del boom eh eso que que eh latinoamérica de alguna forma eh expresa y y y su su cultura cómo influye también porque somos un pueblo de fantasía que 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 a veces nos cuesta trabajo ubicarlos en ubicarnos en la realidad como 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 líderes digamos mundiales ¿no? eh siempre hemos estado como como atrasito entonces eh me gustó mucho la la el descubrir todo todo esta esta gama de 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 escritores y de y de ideas cómo se expresaron y y la verdad este pues estoy muy muy agradecida con el curso me me gustó muchísimo y por supuesto que estoy eh aquí en espera por si se vuelve a hacer algún otro taller que me estoy eh este a la expectativa y y y por supuesto que estoy este ansiosa de que se dé y que volvamos a coincidir muchas gracias ay claro que sí yo te agradezco porque también fuiste otra de las personas que siempre estuvo eh muy activa y también estoy leyendo este pues eh muy contenta eh lo que están escribiendo en 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 el chat ojalá le puedan este dar una una revisadita me gustaría escuchar también a Roberto eh Lucía muchas gracias seguramente nos volveremos encontrar ojalá que el espacio cultural Iván Lázaro nos dé la oportunidad para mí es eh pues muy loable y muy aplaudible la el espacio que crearon para vincularse con la ciudadanía a través de la cultura lo hacen no solamente con nuestros cursos sino con otras actividades que de las cuales ustedes se pueden enterar en la página de Facebook eh quiero agradecer de nuevo a a la secretaria general de la cámara la maestra Graciela Báez porque ella junto con su equipo es el artícipe es la responsable de que esto exista entonces creo que hay que eh también reconocer cuando las cosas se hacen bien y hay que aplaudirlas y gracias a la la cámara de diputados y a y a la maestra Báez estamos hoy aquí nosotros ¿no? Entonces este creo que es importante me gustaría escuchar a Roberto que yo creo que este también es un gran conocedor de literatura eh y pues lo que tú me digas para mí será muy importante gracias no quiero acaparar la 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 voz la palabra pero sí no quise pasar de esa en el en dar una felicitación sincera me me parece que fue un ejercicio didáctico complejo y me parece que logró eh juntar extremos en el sentido de que elegir que que iba a transmitir a los invitados que eligió para que compartieran con nosotros su conocimiento y creo que fue muy muy equilibrado entre todos los los intereses de los que aquí fuimos convocados y que yo quise decir eso porque no es fácil hacer este tipo de ejercicios didácticos que atrapen a al oyente y usted lo hizo muy bien y yo le agradezco mucho en lo personal su tiempo y haber compartido su conocimiento gracias no muchísimas gracias este de verdad que hoy mañana en la mañana me va a doler este la boca porque me voy a dormir así en serio muchas gracias este pues me siento muy honrada les leo aquí por ejemplo lo que nos está apoyando judí teresita muchas gracias por el curso me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de participar tengo dos horas de diferencia de horario y ha sido toda una hazaña estar aquí estaría al pendiente de nuevos cursos felicidades por este trabajo por hacernos recordar conocer y adquirir nuevos conocimientos pues maría yo siempre te daré la voz y te quiero escuchar aunque ya vi que por aquí escribiste pero adelante maría por favor yo me quedé patinando en la primera sesión este un comentario así como anécdota supongo que varias personas recuerdan a carlos pascual un este un chico que cantaba opereta salía en este en un noticiero de bueno el caso es que de alguna forma lo sigo por facebook ajá y justo esta semana hablaba de de que le quieren adjudicar el realismo mágico a este a Elena Garro no ah sí hay unas cosas ahí en el internet que dicen eso sí entonces yo sí me pude acercar ya pero pues por por otro otra ventana para decirle bueno pero pues también hay que hablar de otros términos y sí Elena Garro se hizo su aporte pero no tan contundente pero justo se debió esa aportación se debió a la clase que yo acababa de tomar hace qué tres semanas o sea como que me vino muy bien pero pues de repente es así como adjudicarse un conocimiento que uno apenas si tiene la primera capa de barniz entonces sí hay que irse con cuidado con todo esto pero regreso al inicio este acerca de que si reconozco ahora el boom latinoamericano pues sí yo siempre adjudiqué yo decía Benedetti es boom latinoamericano como no Borges no entiendo por qué no pero debería estar incluso me he atrevido a pensar que Quino debería estar considerado en el boom latinoamericano pero ahora después de esto pues ya no lo puedo andar diciendo entonces muchas gracias maestra ha sido realmente muy deleitable cada sesión y muy enriquecedora y este me quedo me quedo con muchas cosas para seguir maquinando desde luego y bueno espero con este con ilusión que salga la convocatoria para un taller si yo creo que yo creo que si va a haber otro yo te agradezco a ti porque pues prácticamente nunca faltaste siempre estuviste muy atenta se ve que también eres una gente que ama el conocimiento y el arte en general porque veo que tus referencias son múltiples no solamente en el mundo de la literatura sino de la filosofía entonces tus comentarios siempre enriquecieron este este camino y pues me están pidiendo por aquí muchas gracias por todo María y bueno y de esto de lo de Elena Garro es que lo hacen a ver efectivamente Elena Garro en los recuerdos del porvenir empieza a alterar un poco la realidad pero quien lo lleva a un extremo exquisito es pues García Márquez pero cuando tú lees literatura al respecto del boom latinoamericano siempre depende del autor que estén hablando y la ciudad de los perros es la primera novela del boom y así de todos entonces lo mismo pasa con el realismo mágico una de las primeras sesiones recuerdo que alguno de nuestros compañeros me decía bueno y por qué no está aquí Pedro Páramo por qué no está Rulfo y pues digamos que si entendemos cabalmente que quiere decir ese término pues entonces sí solamente son cuatro de los cuales tres hacían realismo mágico y que Elena Garro sí quizás hacía también realismo mágico ¿no? Entonces la maravilla es que podamos empezar a tener la información que nos permita conocer los matices y utilizar de manera correcta los términos ¿no? Ese era también uno de los objetivos que sí logramos pues yo creo por lo que están diciéndome ustedes que sí logramos este alcanzarlos ¿no? Me están pidiendo que ponga mi correo electrónico en este momento se los voy a se los voy a a escribir y pues gracias gracias este Ingrid Ángela Cévez Federico Tabata que me está escribiendo Judith Gandhi José Luis etcétera quisiera mencionarlos a todos Victoria Telma a Rodrigo a Lucía y a todos los que han participado que me están escribiendo en este momento yo les pongo aquí mi correo electrónico con muchísimo gusto para que me puedan contactar y pues espero que el espacio cultural San Lázaro Armando que nos estás escribiendo nos dé la oportunidad de nuevo de volvernos a reunir esténse pendientes ahí no sé exactamente cómo es que difunden sus cursos creo que lo hacen en su página de Facebook y que ustedes tienen que mandar un correo electrónico ¿no? donde se tienen que yo creo que mientras que preparo una nueva geografía de la novela que no sé para dónde vamos a mover el foco quizás nos vayamos a la literatura no sé si por género o por geografía podríamos hablar de la literatura francesa de la inglesa o quizás de un género que puede ser la policiaca o que puede no lo sé a ver vamos esto lo tengo yo lo tengo yo que pensar este el siguiente definitivamente va a ser de narrativa incluso este es un ejercicio que puede ser catártico ¿no? escribir dime María bueno pues si el tema viene al caso pues quizás algo como la política en la literatura este en los juegos de poder y la literatura no sé por ahí también puede ser lo que pasa que imagínate la política en la literatura pues me voy desde desde Platón ¿no? o sea y hay que estamos estamos confundados el reto sí está muy grande pero pensando que estamos en el poder legislativo o sea no sé hay que pensar hay que pensar muy bien en qué y este yo les prometo que lo que decida lo prepararé pues con todo lo que tenga lo mejor que tenga de mí y con un compromiso de yo sobre todo de invitar yo no puedo ser experta en todo entonces pero lo que sí puedo hacer es invitar a la gente que nos pueda ilustrar lo que queremos aprender y armar esas voces junto con la mía para que podamos de manera efectiva como si estuviéramos haciendo un texto abordar un tema bueno pues nos quedan ocho minutos yo aquí me voy a quedar hasta el último momento por si alguien quiere seguir platicando y si no para leer todos estos lindos mensajes que no he podido leer bien porque pues los tengo que leer y al mismo tiempo escucharlos a ustedes gracias de nuevo por toda su participación también los invito por ahí Gandhi no sé o a quien más también hay hay cursos sobre música que da el maestro Fernando que estuvo aquí con nosotros si recuerdan nos platicó sobre sobre el instinto de Inés él dio antes que yo un curso sobre la historia de la ópera y creo que su intención es ahora participar con con un compositor en particular entonces si alguno está interesado en el mundo de la música y de la ópera les recomiendo al maestro Estandía Ángel adelante pues le quiero agradecer mucho por estar aquí de guía con nosotros en este bello mundo de la literatura realmente pues yo me quedo muy satisfecho con el curso me ha encantado y para mí para mí lo que a mí me gustó mucho fue descubrir esa diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso que ahorita entendí muy bien con este curso la diferencia y créanme que pues para mí fue sumamente enriquecedor y con su guía pues mucho mejor entonces le agradezco mucho su tiempo que nos dio para este curso y pues felicitarla porque para mí para mí fue algo yo creo que para la mayoría o si no es que para todos fue grandioso muchísimas gracias ya está se escuchan por ahí mis gallos este y pues muchísimas gracias otra vez y espero que como dijo usted no sea la única vez sino que estemos por aquí muy pronto con otra vez con usted muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por tus conocimientos y me voy me voy muy muy con un excelente sabor de boca muchísimas gracias qué bueno ángel y yo más ya me hicieron el año lo que queda del año para no ser hipócrita ya me lo hicieron me voy muy muy contenta y muy muy estimulada y creo que les vamos a poder dar buenas cuentas al espacio cultural San Lázaro que pues nos dio la oportunidad de hacer este este curso y bueno aquí gracias Adriana que me pones este mensaje que estoy leyendo cada una de las sesiones fue fructífera aprendí a ver desde otra perspectiva la historia que narran estos maravillosos autores del realismo mágico me voy satisfecha pero con ganas de seguir aprendiendo y conociendo Mandy muchas gracias la oportunidad de conocer temas desconocidos para mí pero que siempre me han inquietado excelente muchas felicidades y todo mi agradecimiento eso les digo yo a ustedes cuentan con todo mi agradecimiento por haberme aguantado estas estas sesiones y sobre todo les agradezco a los que siempre estuvieron aquí ¿no? bueno les voy a terminar de poner mi correo electrónico porque yo creo que esta sesión se corta este automáticamente ¿verdad? ahí tienen mi correo electrónico para que me contacten y estoy estoy a sus órdenes también les puse el correo de la profesora de la profesora Aranzazú porque alguien me lo había alguien me lo había pedido ya ahí se los se los puse Stephanie gracias por tu comentario Alejandra muchas gracias y no dejen de leer pónganse a leer a lo mejor hacemos el nuevo boom y nos ponemos yo no he leído a todas pero he leído algunas del nuevo boom y así me ponen a conocerlas más a fondo para ver y comparar con este curso ¿no? Maestra Corina mande usted y ahí le digo que me voy con chonguitos para que se llegue a hacer el curso de escritura creativa sería fantástico para a mí ese es el que más se me antoja ahorita mientras preparo el siguiente esa sería la idea ok muchísimas gracias bueno chicos me dio muchísimo gusto conocerlos hasta la próxima que tengan este bonita vida bonita vida saludos saludos un abrazo un gran viaje con ustedes abrazos así a todos con mucho con mucho cariño adiós gracias adiós